Creo que han puesto, repuesto otra vez este monumento a esta víctima de la extrema derecha en la transición No sé qué decir sobre los que se han intentado cargar y lo han conseguido más de una otra vez este monumento Tanta rabia os da que hagan aquí un monumento dedicado a una víctima de la extrema derecha Sería tanta rabia os da Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video